Bueno, vamos a empezar esta sesión en primer lugar agradeciendo vuestra participación en este acto, este acto que realmente para nosotros es un acto muy interesante porque es presentar un producto, esto es como un alumbramiento, es un parto. Entonces, siempre este tipo de actividades son bastante gozosas, la criatura tiene que estar bien alimentada y bien cuidada, yo creo que lo ha estado durante el tiempo de gestación, que ha durado unos cuantos meses. Nos parece que es una forma también de aportar valor a la sociedad, que es un leitmotiv en todas las actuaciones que tenemos desde el colegio, y desde ese punto de vista nos parece que el rol que juega el colegio de apoyar una iniciativa que nace en la universidad y que se puede desarrollar y convertir en algo de utilidad, en un producto, en algo que genere unas transacciones, pues es realmente el paradigma de lo que debe hacer un colegio. Primero, un colegio no de estorbar y segundo, lo que tiene que hacer es, como decía, crear valor, crear, dinamizar y ocupar espacios entre empresas, profesionales, la universidad, y en todo ello hay un proceso en el que verdaderamente se puede hacer que el producto final merezca la pena. Yo creo que lo merece y desde ese punto de vista, pues simplemente quería de nuevo agradeceros vuestra participación. Yo creo que la mayoría son ingenieros industriales, pero tenemos también aquí otras personas que si no nos conocéis, pues bueno, es una forma también de tener contacto, tomar contacto con las actividades del colegio. Y desde ese punto de vista, pues simplemente, ya digo, agradecer vuestra presencia. Nos interesa mucho el feedback y, por supuesto, las utilizaciones y aplicaciones finales, que no sea solo un proyecto teórico. Estamos aquí precisamente para crear cosas que sean verdaderamente de utilidad práctica. Entonces, Alfonso Fernández, como responsable del área de innovación y tecnología y también coadyuvante de este proceso, pues va a hacer también una introducción del marco de este acto en el que estamos. Pues muchas gracias, Ángel. Bueno, agradeceros a todos vuestra asistencia y vuestro interés en este nuevo servicio. Gracias al autor del algoritmo, del método, José Carlos Pérez, presente en la sala. Gracias a Iván Lorenzo por su incansable esfuerzo en la búsqueda de excelencia, que es lo que vais a ver ahora. Y, bueno, simplemente decir que este servicio es un primer servicio que nace de un entorno de colaboración entre el colegio y los colegiados, con un interés común, que es la ingeniería industrial. El colegio, utilizado como plataforma de lanzamiento, ha sido capaz de convertir una tesis doctoral en un servicio aplicable y utilizable por los diferentes agentes que intervienen en el ámbito de la edificación. No ha sido un proyecto sencillo, ha habido altibajos de todo tipo. No ha sido excesivamente largo el proceso, ha durado en torno a un año, desde que se hizo la concepción del plan de negocio y todos los procesos que han ido surgiendo a medida que el proyecto ha ido avanzando en la parte administrativa, en la parte técnica y en la parte funcional. Y, por mi parte, no tengo nada más que decir. Estaré a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacerme al final de la presentación que va a hacer Iván. Introducir a Iván. Ya os he comentado que es un profesional, muchos de vosotros le conocéis, de reconocido prestigio. Y él ha sido realmente el que ha hecho capaz de hacer esa conversión de un método en un servicio. Así que, Iván, te dejo la palabra. Antes de empezar, quería explicarles cómo se ha estructurado la jornada para que más o menos tengan una idea de por dónde nos moveremos. Haré una pequeña introducción, donde explicaré a grandes rasgos cómo hemos llegado hasta aquí. A continuación, explicaré ligeramente lo que es el servicio meredicte. Continuaré con una explicación un poco más detallada de lo que es el método meredicte. En el cual se va a ser el servicio meredicte. Seguiré con cinco ejemplos de aplicación. Aquello que podría utilizar un cliente con el servicio meredicte. Detallaré las tarifas que hemos previsto, que es la información que hasta ahora no hemos ido explicando en otras jornadas, porque no tenemos terminada de concretar. Seguiré con una demostración de la funcionamiento de la aplicación. Y finalmente abriré un turno de preguntas. ¿De acuerdo? Bien. La introducción. Oh, disculpen. Se me ha saltado una transparencia. Antes de comenzar, quería hacer un pequeño detalle. No les explico nada nuevo a ninguno de ustedes. Si les digo que el Real Decreto 1000 del 2010, por el cual se regulaba qué visados eran obligatorios y cuáles no, nos causó un gran desastre, por decirlo así, económico a todos los colegios que visamos proyectos. A raíz de este motivo, otros colectivos, pero especialmente el Colegio de Ingenieros, realizó una labor de búsqueda de cómo añadir más valor a los colegiados de forma que nuestra existencia se pudiera mantener. Uno de estos aspectos es potenciar cada uno de los departamentos, desde visados, formación. Y en lo que hace referencia al Departamento de Tecnología e Innovación, se apostó sobre todo por lo que es innovación. A raíz de esto, fuimos a buscar en qué puntos podíamos encontrar proyectos que nos permitieran desarrollarnos. Y uno de ellos fue en la universidad donde contamos con la ayuda de nuestro colegiado, que es José Carlos Pérez, que es el que desarrolló el método Meredicte y que lo pone su creador. Tengo que decir esto porque en este proyecto que se hizo en Meredicte, el Colegio de Ingenieros ha actuado como Business Angel. Es decir, a día de hoy, con la que está cayendo, el Colegio de Ingenieros ha apostado muy fuerte y no solo ADA ha proporcionado lo que sería el marco institucional que permite que se desarrolle este producto, sino que ha proporcionado, digamos, que unos recursos que a día de hoy no muchas entidades son capaces de proporcionar. No estoy hablando únicamente de recursos materiales como puede ser esta sala, o los servidores, o los equipos informáticos, sino, por ejemplo, departamentos de labores de difusión, como puede ser el Departamento de Relaciones Institucionales, que gracias a él pudimos organizar SICUR y en parte entre en contacto con ustedes. Sin embargo, no hay que olvidar también que la gran apuesta que hace el colegio se respalda con capital y esto, digamos, que requiere una inversión económica importante que a día de hoy no creo que muchas entidades fueran capaces de realizar. Dicho esto, ¿qué labores ha desarrollado el Colegio de Ingenieros en lo que es materia de seguridad contra incendios para poder llegar hasta lo que es el servicio de meredicte? Contamos con una comisión de seguridad en la que no solamente se tratan temas de seguridad contra incendios, sino temas de seguridad de máquinas, seguridad laboral, pero la comisión de seguridad precisamente es de donde ha tenido mucha labor de desempeño lo que es la protección contra incendios. También hay miembros colegiados de nuestro colegio que participan en comisiones ministeriales como la del seguimiento del DBSI. Se ha realizado y se sigue realizando una gran labor de formación con el Master ISTI, del cual pueden encontrar en contacto ustedes con Elena Redondo, que es la responsable de él. A modo de curiosidad les puedo decir que gracias al Master ISTI, yo estoy aquí y he podido desarrollar este trabajo, por lo cual digamos que me permite decir que está bastante bien fundado y tiene una gran solidez. Por otro lado también, colegiados, una comisión del colegio participó junto con el Colegio de Arquitectos en el desarrollo de un proyecto de ordenanza prestacional con el Ayuntamiento de Madrid, pero a día de hoy está parado. Y digamos que toda esta carrera nos ha conducido a desarrollar una nueva actividad que es el Servicio Meredicte. ¿Qué es el Servicio Meredicte para nosotros? Bien, esta es la transparencia que obviamente se me había colado. La pasaremos rápido. Bien, el Servicio Meredicte nosotros lo consideramos o lo tenemos contemplado como un sistema de gestión de riesgo de incendio. ¿Por qué? Porque consta de un motor de cálculo, que es el método Meredicte, sin el cual todo esto no podría existir. Dispone también de lo que son uno de los grandes valores añadidos del Servicio Meredicte, que son los informes que nos permiten obtener información detallada de todos los cálculos que se han realizado. Y finalmente consta de un módulo de gestión que es lo que permite coordinar tanto a lo que son los usuarios del Servicio Meredicte, como la base de datos que controla toda la información generada y los informes. Una ventaja de esto es que nos permite mantener toda la información agrupada en un único, por decirlo así, entorno, que permite que su manipulación sea mucho más sencilla. Me he olvidado de decir, pero se lo comento ahora, que es una aplicación informática y que no es necesario hacerla funcionar en las máquinas de los clientes, sino que funciona a través de Internet. Es decir, para su utilización solo será necesario contar con un navegador, aquel que más preferencia tengan ustedes. Yo personalmente utilizo Chrome, pero funciona igual con Internet Explorer, Mochila o con Opera. Como he comentado, el método Meredicte es, por decirlo así, el motor, por tanto pasaré a detallarlo un poco más, con un poco más de detalle. Previamente, me gustaría comentar la serie de los antecedentes que nos han llevado al desarrollo del método Meredicte. Los métodos más conocidos a día de hoy y con los cuales muchos de ustedes han trabajado, son estos que les muestro aquí. Podemos partir desde el método del coeficiente alfa, muy antiguo y que nos permitía calcular resistencia al fuego de elementos estructurales. El PUR, o el más conocido Gretener, o el FRAME últimamente, por no hablar del método de cálculo de las cargas de fuego del REST-CA o la clasificación en locales de riesgo especial del DBSI. Todos estos métodos, aunque han desempeñado una gran utilidad y la siguen desempeñando hoy día, tienen algunas deficiencias, algunas de ellas son su virtud. Por ejemplo, en el caso del Gretener, su deficiencia es que es muy antiguo y es poco exhaustivo porque solamente tiene unos 23 parámetros. Ahora bien, como tiene una antigüedad de 47 años, pues obviamente eso le concede un respaldo que los otros métodos no tienen. Por ejemplo, el meredicte que es relativamente reciente. Dicho esto, ¿el meredicte en qué se basa? Primeramente, se basa en el cálculo del nivel de riesgo de incendio como una relación entre el peligro y el nivel de protección. Como está relacionado o se desarrolla en el marco del código técnico de la edificación, su objetivo principal son las personas. Es decir, no se calcula el riesgo de incendio para la protección ni de bienes inmuebles ni de mantenimiento de la actividad de servicio. Obviamente contempla solamente incendios de fuego accidental. No se contemplan incendios provocados porque son multifoco. Se aplica a un único sector de incendios. ¿Por qué? Porque considerando que el incendio va a ser accidental y los edificios se dividen en sectores de incendios, como mucho, se creará un incendio en un sector de incendios. Considera también que el incendio es total, no será pequeñín, sino que se desarrolla completamente en el sector de incendios. Obviamente todos los edificios son multisectores. De la hora de calcular el nivel de riesgo de incendio tendremos que ir a buscar aquel más desfavorable, que a priori no siempre es evidente. Es muy exhaustivo porque contiene 73 parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Para que se haga una idea, tiene aproximadamente el triple de parámetros que tiene el método Gretener y aproximadamente el doble que tiene el frame. Lo cual nos permite garantizar que la caracterización del riesgo de incendio en el sector es muy exhaustiva y digamos que dejamos muy poco margen al error. Finalmente, nos permite obtener información parcial relativa tanto al peligro como a la protección, de forma que un usuario, un cliente que utiliza el método, puede determinar sobre qué partes es más favorable o económicamente más viable actuar para reducir el riesgo o incrementar el riesgo pero manteniendo un nivel de seguridad aceptable. Y finalmente, es el único método de cálculo del nivel de riesgo de incendio que está adaptado al código técnico de la edificación. ¿Qué ventajas tiene esto? Digamos que permite a todos los clientes, a todos los usuarios de la aplicación, hablar un mismo lenguaje. Digamos que emplear los mismos conceptos y no tener que desarrollar un esfuerzo adicional para entender o comprender lo que explica o cómo se ha fundamentado el método. Bien, como ya he comentado, el objetivo final del cálculo del nivel de riesgo de incendio es obtener un número. Este número se obtiene como una relación entre el peligro y la protección. El peligro se compone de unos parámetros principales, cuatro, que son el tetraedro del fuego, las características de los ocupantes, las características arquitectónicas y finalmente el aforo del sector. En el tetraedro del fuego se contemplan parámetros relacionados con las características, por ejemplo, el tipo de actividad, si es comercial o no, si existen locales de riesgo especial en el sector, si cuando se produce el incendio hay actividades de reparación. En las características de los ocupantes hay parámetros novedosos, como el tipo de ocupación que habrá, si las personas son discapacitadas o no. Características arquitectónicas, aquí contemplaríamos la superficie máxima del sector de incendios, altura de evacuación, aforo del sector es obvio. Y en la que voy a hacer referencia a la protección del sector de incendios, tenemos la que es la propagación del incendio, la evacuación de los ocupantes, instalaciones de protección contra incendios, interiorización de bomberos y, por supuesto, un parámetro nuevo, el plan de autoprotección y la resistencia estructural al fuego del sector de incendios. En lo que hace referencia a la propagación del incendio, se contemplan parámetros como las características de los materiales que delimitan el sector de incendios, innovador, las características de las puertas, cortafuegos, que es, digamos, el elemento sobre el que pivota toda la seguridad estructural, seguridad contra incendios del edificio. En lo que hace referencia a la evacuación de los ocupantes, básicamente lo que se contempla es el análisis de las vías de evacuación, es decir, qué tipo de vías de evacuación tenemos, si son escaleras, si son pasillos protegidos, si la capacidad de evacuación es suficiente o no. Instalaciones de protección contra incendios hace referencia a todas las instalaciones que se han previsto en el sector, ya puede ser extintores, bloqueos de incendios, detectores, rociadores, qué tipo de rociadores. Interversión de bomberos, básicamente es determinar si el edificio tiene suficientes fachadas para intervenir, la distancia del parque de bomberos, el plan de autoproducción es obvio, y la resistencia a fuego de la estructura se determina básicamente de tres aspectos, si es suficiente o no, y en qué grado. Como he comentado, el objetivo final es obtener un número que nos da el nivel de riesgo de incendio. Esta es la graduación que tenemos, desde riesgo muy reducido, que es el óptimo, hasta el riesgo catastrófico, que es desastroso, había que tomar medidas urgentes. El objetivo es, por lo menos, alcanzar el nivel 1, que es el valor neutro, allí en el cual el peligro se equilibra con la protección de incendios. Todo lo que esté por debajo es favorable, y todo lo que esté por encima, obviamente, es desfavorable. Una cosa interesante es que aquellos sectores de incendios que estén en esta zona, al proyectista o al usuario de la aplicación le orientan para decir, bueno, estás lejos, cerca, por encima del nivel óptimo que es 1, pero estás lo suficiente lejos como para que, digamos que analizando un poco más detalladamente el sector de incendios, o incluso recubriendo a medidas de ingeniería de protección contra incendios diferentes, pudieras obtener un nivel de riesgo de incendio óptimo. Obviamente, si estuviésemos tratando en el caso de un medicicio existente, por ejemplo, Winsor, y obtuviéramos este nivel de riesgo, aquellos responsables de la seguridad contra incendios realmente deberían tomar medidas urgentes, porque, digamos que la plasmación de, la realización del incendio puede ser rápidamente catastrófica. Bien, como hemos comentado, todo lo que el meredicto hace referencia a aquellos edificios que están dentro del código técnico de la edificación, como ya sabrán ustedes, desde el uso residencial y vivienda hasta el uso aparcamiento, pasando por todos los intermedios. Muchos de los asistentes que tuvieron la bondad de pasarse por el SICUR y visitarnos en el Stockton, nos preguntaron si realmente podíamos utilizar el meredicto para los riesgos industriales. Lamentablemente, a día de hoy no, pero sí que contemplamos que en versiones futuras del método meredicto sí que se contemplará el REST-EA. Bien, limitaciones. El método meredicto es un producto humano, como todos los productos humanos, tiene sus limitaciones. La principal viene dada por los datos, es decir, los resultados obtenidos con el método meredicto son coherentes o serán coherentes con los datos que introduzcamos. Cuanto más datos irreales del sector incendios introduzcamos aquí, los resultados que obtengamos estarán más relacionados con la realidad. En algunas ocasiones, el usuario, el cliente, se dará cuenta o se verá la limitación de que no disponer de toda la información suficiente. En esos casos, lo que ha de recurrir es a, digamos, que parámetros que sean conservadores. ¿Qué sucede? Que si los parámetros, si la cantidad de parámetros que desconocemos es muy alta, seguramente el resultado no se parecerá nada a la realidad. Esto implica que el usuario que utilice la aplicación es responsable de los datos que introduzca. Es necesario que ese usuario tenga una formación adecuada. Por decirlo de una manera clara, un becario no estaría suficientemente capacitado como para utilizar el método. Obviamente, con una adecuada formación, sí. Es lo mismo que en el cálculo de estructuras, un becario con insuficiente formación en el cálculo de estructuras, los resultados que obtenga le pueden parecer bien o mal, o incluso puede que no sepa lo que está haciendo. Un aspecto también interesante es que las cargas de fuego contempladas para el meredicte son típicas, en esto quiero decir, por ejemplo, para el uso comercial se ha contemplado una tienda de venta de ropa. Y en la misma línea, para el resto de actividades, como puede ser el uso residencial de vivienda o el uso residencial público. Está contemplada en que en próximas versiones del meredicte la selección de cargas de fuego se permita al usuario, de tal forma que actividades salen de lo que se llama la norma, como puede ser una tienda de venta de todo a 100 o una piscina, que no tiene apenas riesgo de incendio porque la carga de fuego es ridícula, se puede parametrizar con mucha más fiabilidad. Muy interesante, el método meredicte no pretende ser normativa, sino una ayuda al desarrollo de la normativa ni pretende sustituirla. Nos proporciona datos orientativos. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es taxativo. Los resultados que obtenemos con el meredicte no son la palabra revelada, o sea, nos proporciona una orientación y al final el proyectista o el usuario que la utiliza deberá tener criterios suficientes para evaluar los datos que obtiene. Obviamente, como todo método, tiene sus limitaciones. Con esto, ¿qué quiere decir? Que habrá momentos en los que obtendremos incertidumbre. Es el caso, por ejemplo, de tener un nivel de riesgo de incendio superior al 1, pero que no exceda del 1,5. En estos casos, es aconsejable una consulta a nosotros para poder asesorarle o recurrir directamente a técnicas de ingeniería avanzadas, como podría ser la simulación computacional. ¿Qué aportaciones tiene este método? Bien, un resumen de ellas es lo que muestra nuestra transparencia. Para comenzar, es el primer método nacional de cálculo a nivel de riesgo de incendio y específicamente adaptado al código técnico de edificación. Tiene una adecuada, una buena relación de facilidad de uso y rapidez de introducción de datos. ¿Qué quiero decir? Que una vez que uno más o menos está familiarizado con la aplicación, la introducción de datos es bastante sencilla, lleva aproximadamente unos 20 minutos. Lo que sucede es que la labor previa de obtención de datos puede ser más o menos larga en función del conocimiento que el usuario tenga del sector de incendios. ¿Exhaustivo? Por supuesto. Con 73 parámetros, digamos que la exhaustividad o la caracterización que se hace del sector de incendios es tremenda. ¡Uy! Disculpen. ¿Actualizable? Sí, evidentemente. Como es un método que está directamente relacionado con el código técnico de edificación, a medida que vayan saliendo modificaciones del DBSI, tendremos que ir haciendo modificaciones del método y esto nos permitirá, digamos que, posibilitar al usuario el poder calcular niveles de riesgo de incendio de sectores en diferentes fases de subida. Parámetros novedosos, por ejemplo, podemos contar con el nivel de plan de autoprotección que permite incluir un aspecto que hasta ahora no lo están incluyendo en otros métodos de riesgo de incendio. Contempla la existencia de vías de evacuación, contempla, por ejemplo, lo que son las características de las puertas cortafuegos. Es adaptable en el sentido de que, aunque no contempla el uso de ordenanzas municipales o normativas autonómicas, no es excesivamente complicado adaptar la formulación a este tipo de normativas. ¿Por qué? Básicamente porque todas las ordenanzas o normativas autonómicas, como poco, van a ser más restrictivas, nunca van a ser más relajadas. Y finalmente, es aplicable el diseño basado en prestaciones. Sé que a mucha gente esto le suena o la puedo rechinar, pero digamos que la concepción habitual de diseño basado en prestaciones es muy extendido pensar en edificios muy singulares, pero sin embargo, digamos que en este concepto de diseño basado en prestaciones, entrarían todos aquellos edificios cuyo diseño no se ajusta estrictamente al código técnico de edificación. Es decir, por ejemplo, un edificio que por altura de evacuación tuviera que disponer de dos escaleras de evacuación, si por motivos arquitectónicos de diseño económicos, el proyectista se ve la imposibilidad de dotar a ese edificio una segunda escalera, automáticamente ese edificio no puede justificarse con el código técnico estrictamente porque se lo está incumpliendo. ¿Qué vías posibles tiene el usuario para hacerlo? Puede recurrir a un diseño basado en prestaciones o emplear el método de Meredicte. Muy bien. Posibles aplicaciones de lo que es el servicio de Meredicte. Permite agilizar licencias. Esto es bastante, puede ser obvio, en el caso de que los técnicos municipales o técnicos de control aceptaran con relativa facilidad el nivel de riesgo de incendio proporcionado por el Meredicte. Esto sería, por ejemplo, un caso sencillo, sería en un proyecto que presentase en un alentamiento que fuese bastante comprometido, que no justificase la inversión necesaria para realizar un diseño o un cálculo, un diseño basado en prestaciones con simulación, que son muy caros, pero que digamos que el técnico proyectista careciese de un método que le permitiese justificar de una forma positiva al técnico municipal que el grado de seguridad alcanzado es suficiente. Optimización de pólizas, eso está orientado directamente a las compañías de seguros. ¿Por qué? Digamos que, realizando un cálculo del nivel de riesgo de incendio de un riesgo, podemos ver si el riesgo que la compañía de seguros está asumiendo es excesivo y le conviene deshacerse de ese cliente, así de sencillo, o si por el contrario el riesgo de incendio que está asegurando es muy benévolo y podría bajar la prima. Optimización de diseños, con esta opción, digamos que el usuario puede ver en un local existente, por poner un ejemplo sencillo, supongamos que yo tengo un local en el que originalmente tenía una tienda de venta de productos a 100. El riesgo de incendio de esa actividad es muy elevado. Si yo la, y pongamos por ejemplo también que los técnicos municipales me hubiesen exigido dotar ese local con rociadores. Si yo, ahora el cliente que el antiguo inclino se marcha y en vez de poner una actividad como la que había comercial de una alta carga de fuego decide instalar una actividad de, no sé, por ejemplo de estética, un centro de estética, digamos que la optimización del diseño le permitiría eliminar todas aquellas instalaciones de protección con incendios con las cuales no son estrictamente necesarias para él o a la inversa podría tenderse con un local en el que la actividad existente anteriormente tenía muy poco peligro y la que quiere implantar sea muy peligrosa y como las instalaciones preexistentes le permiten asumir ese incremento de la carga de fuego digamos que obtendría un beneficio económico. Ayuda a la implantación de planes de autoprotección Esto está orientado directamente a directores de seguridad de edificios Luego tendré un ejemplo en el que les podrán ver la finalidad de esta aplicación Elaboración de mapas de riesgo Este es un aspecto muy interesante en el que nosotros tenemos esperanzas a largo plazo y es un simil relacionado con los mapas acústicos de las ciudades Los mapas acústicos de las ciudades permiten determinar qué zonas de las poblaciones tienen un nivel de sonido tan elevado que obligan al ayuntamiento a llevar a cabo medidas de protección de los ciudadanos Con un mapa de riesgo de incendio los bomberos podían tener toda la que es la población caracterizada con riesgos de tal manera que en momentos determinados podían tener grupos de bomberos que directamente ya podían o podían planificar sus actuaciones enfocadas a llegar antes a aquellas transmas peligrosas de la ciudad Mejorar la normativa en este aspecto esta aplicación es muy interesante porque permite a los legisladores disponer de una herramienta de tal forma que medidas que puedan llegar a implantar en el futuro podrían ver qué impacto real sobre la seguridad tendrían en los edificios ¿Ayuda a la elaboración de peritajes? Sí esto como que tengo un ejemplo previsto precisamente para explicar esto de esta manera con el servicio de meredicte los peritos podrían aportar ante los jueces un informe objetivo que permitiría al juez tener una valoración no subjetiva relacionada con la persona que hace el informe pericial sino con un número fácilmente comprensible Detectar riesgos Esta aplicación es interesante sobre todo para edificios existentes que no cumplen la normativa edificios singulares tipo museos o edificios protegidos por patrimonio Por poner un ejemplo podríamos estar en un museo o un palacete que sea centro de convenciones por ejemplo o uno de la Caixa y que el ayuntamiento ha detectado que por su configuración es muy peligrosa A la hora de plantear podría reunirse con los propietarios y decirle nosotros pensamos que aunque la normativa no es de aplicación es necesario que llevéis a cabo medidas de protección contra incendios La propiedad podría hacer una evaluación de riesgo de incendio actual con el nivel de seguridad actual con el código técnico y le mostraría al técnico musical este es nuestro nivel de riesgo de incendio no podemos aplicar todo el código técnico porque es imposible porque no lo permite la estructura pero si podemos llevar a cabo una serie de medidas correctoras que nos permitiría reducir el nivel de riesgo de incendio a un nivel inferior compatible tanto con la protección como con la inversión económica entonces se le podría presentar al técnico municipal o técnico de control un informe con las posibles medidas de protección contra incendios a llevar a cabo que le permitiría al técnico municipal pues aceptar o no dichas medidas y de esa manera y también que fueran compatibles con la inversión económica que llevaría a cabo la propiedad evolución temporal de riesgo esto está muy orientado a priori a compañías de seguros por ejemplo teniendo presente que el lapso temporal sea de varios años esto permite determinar la evolución del riesgo de incendio de una propiedad de un riesgo a lo largo de diferentes años y permite o posibilita clasificar a los clientes en función de si son mejores o peores ahora bien digamos que si jugamos con el marco temporal y en vez de emplearlo a lo largo de años lo reducimos a medidas más pequeñas como puede ser segundos u horas nos permite determinar la evolución temporal del riesgo de incendio de un edificio tengo un ejemplo también detallado de esto que nos permitirá comprenderlo con más facilidad ¿a qué clientes está destinada esta aplicación? obviamente a los proyectistas porque son los que digamos que un beneficio más rápido o más evidente pueden obtener del cálculo del riesgo de incendio de sus proyectos responsables de protección civil obvio porque digamos que para aquellos casos comprometidos pueden obtener una valoración objetiva del riesgo en aquellos casos en los que ellos no tienen suficientes datos como para poder tener una valoración de ese riesgo de incendio con esta herramienta digamos que tienen una valoración objetiva que les permite tomar una decisión con más base sustancial para los peritos ya he comentado su beneficio el poder presentar informes más objetivos para los directores de seguridad de edificio en la ayuda de la implantación de los planes de autoprotección y en la optimización de la distribución de sus medios humanos de protección para los técnicos municipales digamos que tendrían un beneficio similar al de los responsables de protección civil para los técnicos de compañeros de seguros pues bueno digamos que el margen de las posibilidades no es que sean infinitas pero son muy grandes ya he explicado algunas de ellas para los redactores de normativa obvio también y para el resto de actores de la construcción pues digamos que depende ya de los objetivos de cada uno de ellos pero digamos que puede ser desde las propias propiedades para digamos argumentar en contra de las compañeros de seguros y así conseguir una prima más barata hasta por ejemplo como por la semana pasada que estuve en una jornada de AERME permitir a instaladores de protección contra incendios que ahora mismo le están pasando tienen dificultades poder ofrecer a sus clientes un valor añadido de sus servicios de tal manera que sigan contando con ellos pasar desde hoy una modalidad de pruebas disponible para todas aquellas personas que quieran utilizarla en la que durante 30 días daremos acceso libre registrándose previamente en el servicio meredict se permite la creación de un número de sectores ilimitados pueden crear mil, dos mil dos millones si tienen tiempo para ellos claro sin limitación de superficie por sector pero no podrán realizar ni un solo informe ¿por qué? pues una simple sencilla una simple razón comercial de la misma manera que cuando ustedes prueban una demo de cualquier aplicación informática no les van a dar todas las opciones como en el caso AutoCAD por ejemplo nosotros hemos decidido no permitir la realización de informes sí que les voy a mostrar informes de lo que podrán obtener pero bueno consideramos que con estas opciones los usuarios pueden familiarizarse perfectamente con la aplicación informática para registrarse o para que nosotros les habilitemos el permiso nos tendrían que enviar un email a esta dirección con su nombre con su nombre completo NIF teléfono de contacto y dirección pues a vuelta de correo nosotros les haríamos llegar las claves de acceso un manual de utilización para que puedan utilizar la aplicación y la dirección de internet a la cual pueden acceder por otro lado tenemos preparados dos cursos de formación orientados a todos ustedes un curso básico y un curso avanzado cada uno de ellos de 12 horas de duración repartidos en 3 días de 4 horas por día y en el primero lo que se llevará a cabo es una explicación con detalle del método meredict de todos y cada uno de esos parámetros para que digamos y de todas las particularidades asociadas a cada uno de esos parámetros para que el usuario digamos una vez que haya realizado el curso tenga la certeza total de que pueda aplicar el método y la aplicación por tanto con una buena eficacia se realizará estos días del 17 al 19 de julio por la mañana y es posible asistir por videoconferencia de la misma manera que ahora mismo nuestros compañeros en las diferentes sedes del COIM están asistiendo a esta jornada por videoconferencia si se fijan con toda la vista el curso digamos que hay una ventana en la que coincide los 30 días de uso de la aplicación con la realización del curso mi recomendación interesada obviamente es que ustedes puedan asistir a este curso y de esa manera al mismo tiempo que van realizando el curso o una vez realizado el curso puedan seguir utilizando durante unos días el servicio en veredict y ver si han alcanzado un nivel de conocimiento de la herramienta suficientemente adecuado como para contratar nuestro servicio el curso avanzado que no está fijado a fecha porque va en función de cuántos alumnos hayan realizado el curso básico será la misma duración pero únicamente serán cursos prácticos serán cursos prácticos totalmente bastante complejos complejos no quizá por las tipologías constructivas asociadas pero si por los matices de interpretación que puede tener algún parámetro peculiar ahora a continuación lo que haré es una demostración de la aplicación empleando dos roles un rol con todos los permisos que es el que tengo yo por ejemplo y un rol con el que van a tener ustedes para que sirvieran a aquello que tendrán acceso previamente a esto quiero explicarles un par de detalles que son la estructura de información en la cual se organiza el servicio en veredict la unidad básica por decirlo así es el sector de incendios un sector de incendios o varios sectores de incendios pueden formar parte de un edificio que a su vez obviamente se pueden agrupar en edificios y finalmente en proyectos ¿por qué hemos creado esta estructura de información? básicamente para adaptarnos a las diferentes tipologías o usos de la información que pueden tener los diferentes usuarios obviamente estos son igual que lo llamamos proyecto o grupo de edificios son etiquetas que un usuario puede modificar internamente no en la aplicación de tal forma que por ejemplo una aplicación práctica de esto podría ser el caso de Sacir Vallermoso supongamos que Sacir Vallermoso quiere hacer diferentes para un mismo edificio quiere diferentes proyectos y contrata a diferentes despachos de arquitectos entonces cada despacho de arquitectos puede hacer diferentes versiones del mismo edificio y una vez cada uno de ellos tenga sus edificios puede presentar las diferentes opciones a Sacir Vallermoso que podría comprobar las unas algunas obviamente como digamos que esta estructura puede parecer en un momento determinado un poco rígida los usuarios podrán crear sectores de incendio a cualquier nivel a nivel del grupo de edificios del proyecto o sí, perdón grupo de edificios o del proyecto hay un detalle más adicional que es lo que hace referencia a los informes todos los sectores de incendios tienen asociados los informes que podrán crear aquellos usuarios que contraten esa modalidad los informes que se pueden crear son el informe borrador y el informe definitivo el informe borrador es un tipo de informe en el que el usuario ve como va a crear la información y si quiere lo graba en el sistema puede crearlo directamente desde el informe definitivo se puede crear directamente desde el informe borrador o si el usuario ya es totalmente alzado y conciencia plenamente en sus cálculos puede crear el informe definitivo una vez cree el informe definitivo se le generará un número único y exclusivo con lo cual la aplicación lo permite identificar un aspecto interesante es que toda esta información solo es accesible para los usuarios de esa entidad o de esa empresa digamos que ningún otro usuario de ninguna otra empresa o ninguna entidad tendrá acceso a esta información hay una excepción a esto que son los técnicos de control que puedan verificar estos cálculos pero esos técnicos de control tendrán que ser autorizados por los creadores de esta información a acceder en modo consulta a esta información hablando de los tipos de usuarios los roles son estos el administrador del servicio meredict que en este caso lo yo el gestor de proyectos que son ustedes la mayoría de ellos que son los que crean información y este último rol es el que comentaba hace un momento que es el consultante que es aquel que previo permiso del gestor de proyectos podrá acceder a la información generada a través de la herramienta y podrá verificarla y validarla o no decir si le parece bien o no con lo cual digamos que se agiliza un poco la tramitación de aquellos proyectos que estén sometidos a control administrativo y ahora les explicaré bueno les haré la simulación del ejemplo de la aplicación informática en el diseño de esta aplicación lo que hemos tenido siempre presente es que fuera bastante sencilla y amigable sobre todo de cara al usuario voy a entrar utilizando el Chrome a ver si puedo funciona igual perfectamente con el Internet Explorer o con cualquier otro de los navegadores habituales bueno esta primera pantalla es la que ustedes verán cuando reciban la dirección no hagan mucho caso a esta dirección de aquí porque es una dirección de la red interna nuestra la empresa será la que yo les crear una empresa normal en este momento voy a entrar con la mía el usuario también se lo proporcionaré en este caso soy yo y la contraseña será única y exclusiva para cada uno de ustedes cuando entren tendrán la posibilidad de determinar una pregunta de seguridad que les permitirá recuperar la clave de acceso bien esta es la imagen la pantalla inicial que ustedes verán bueno la que verían si tuvieran todos los permisos esto de aquí es el logotipo de la empresa es una empresa ficticia que yo he denominado perdón he denominado ingeniería de proyectos de seguridad contra incendios y en esta pantalla podemos ver varios aspectos primero el menú de la izquierda con las diferentes opciones que podrámos utilizar mi nombre bueno el nombre de usuario la opción de salir obviamente y este simbolito de aquí es lo que permite cambiar entre el modo de creación de información como es el que estoy ahora o el modo consultante este sería lo que vería un técnico municipal por ejemplo que estuviese autorizado para ver proyectos volviendo al módulo anterior digamos que refleja lo que es la estructura de información que les he explicado proyectos grupos edificios sectores informes y administración de usuarios todo esto la administración de usuarios con los permisos que tengo me permitirían crear usuarios dentro de la entidad solamente hay dos opciones para cada una de ellas que es buscar información bueno ustedes pueden buscar todos los proyectos que hayan creado y aquí me aparecerían los que yo he creado un objeto no un aspecto importante es que antes que nada cuando ustedes empiecen tendrán que crear un proyecto no podrán crear ni un solo sector si antes no crear un proyecto crear un proyecto es muy sencillo lo explico en el manual con suficiente detalle y directamente para no cansarles mucho buscaremos alguno de los sectores que ya existentes buscando uno de los sectores que ya he creado en la carpeta DR podríamos en esta pantalla digamos que si yo clico sobre cualquiera de los de los nombres de identificadores de los sectores obtendría el mismo resultado que si me acerco a alguno de los menús chiquititos de aquí si lo abro se me mostraría directamente ya la pantalla de introducción de datos digamos que aquí es donde ya un usuario podría empezar a introducir la información relativa a los parámetros que caracterizan el riesgo en este caso el caso 2 es concretamente el cálculo de riesgo de incendio del del Winsor justo antes de que se quemara como pueden ver el nivel de riesgo de incendio en aquel momento era bastante alto catastrófico y digamos que para digamos en este caso ya tengo todos los datos introducidos voy a hacer una opción de que es como generarlo primero tendré que desprotegerlo si me deja bien y como pueden ver la pantalla se muestra los datos relevantes de todo el sector la información disponible desplazando un poquillo ya entraríamos en lo que es la ventana de introducción de parámetros la introducción sea bueno digamos que la forma de introducción de datos se ha establecido por pestañas estableciendo de un lado lo que es el peligro potencial y del otro el nivel de protección cada uno de los parámetros principales aparecen como una de las pestañas cada uno de ellos se muestra el valor que tiene dentro de la formulación y en ellos desplegando aplicando sobre cada uno de ellos aparecerían los parámetros los diferentes parámetros secundarios que componen ese parámetro principal modificando uno de ellos para ver el impacto que obtendría en este caso en el nivel de plan de autoprotección se puso que el edificio requería plan de autoprotección y no contaba con él si yo automáticamente cambiase y dijese que sí que disponía un plan de autoprotección perfecto y lo grabase el nivel de riesgo de incendio ha bajado muchísimo a 16 aun así no sería suficiente tendría que tomar medidas más drásticas yendo a la estructura si recuerdan cómo fue el siniestro se estaba protegiendo la estructura de la fachada que era la estructura portante como no se podía garantizar que toda la estructura del edificio tuviera la suficiente resistencia al fuego en este cálculo se optó por decir que no tenía suficiente resistencia si hubiese estado protegido por ejemplo el nivel de riesgo de incendio habría bajado bastante hasta tener un nivel de riesgo de incendio que digamos que es no aceptable porque supera el 1 pero sí que nos permitiría mucho más margen actuando de allá afuera en medidas del peligro o en medidas de protección como para poder llegar a obtener un valor óptimo como sería en el caso de que copiese con el código técnico si uno de ustedes quisiera hacer el uso de esta herramienta puede llegar a tener dudas sobre qué ayudas tengo yo o sea yo puedo estar por ejemplo en el parámetro de aforo del sector y no saber que puedo tener dudas siempre puedo recurrir a la ayuda que está establecida en dos tipos de ayuda la ayuda técnica y la ayuda normativa no todos los parámetros tienen ayuda normativa pero sí ayuda técnica la ayuda técnica es la información se proporciona la información suficiente como para que los usuarios puedan entender qué están con qué información están tratando en ese parámetro en concreto si desplegamos no es lo más interesante como podría ser las características arquitectónicas si nos vamos al parámetro mejor aún sí este el tetraedro de fuego que es más interesante y vamos al parámetro TRC que es un parámetro innovador buscamos la ayuda aquí se nos hablaría de las diferentes configuraciones que tienen los sectores de incendios que están caracterizados de siete tipos diferentes si yo quisiera acudir a la ayuda normativa podría obtener un documento PDF que se me abriría en el que se me explicaría información relevante obtenida directamente de entre otros documentos el de BSI esta información la puedo cerrar libremente y una vez que ya estuviese digamos de acuerdo o estuviese satisfecho con el resultado obtenido podría grabar la información y ya estaría disponible en la parte superior tienen todas las opciones que un usuario con disculpen con todos los permisos podría hacer este candado me posibilita proteger el sector ¿qué quiere decir? ahora mismo solo yo el usuario de Valnorenzo podría trabajar con este sector ningún otro usuario podría modificarlo para que lo pudiera usar tendría que desprotegerlo y entonces cualquier otro usuario de la misma entidad podría acceder a ella a él perdón y cambiarlo este sector de incendios en concreto yo ya he elaborado informes para él podríamos ver un informe borrador lo que obtendríamos si lo hiciéramos y esto es lo que vería un informe el usuario antes de hacer un informe definitivo como son informes que se hacen para clientes específicos es posible incorporar el logotipo del cliente de forma que se personalice y digamos que es una forma de llegar de ser más cercano al cliente y obtener una imagen que bueno una mayor calidad en el tratamiento de la información bien los informes están estructurados de la siguiente manera una son diferentes páginas en la parte inferior del informe aparece el número de páginas en este caso tiene 11 amplio un poco la imagen se identifica el nombre del identificador del sector no aparece el número del informe porque es un informe borrador sin la fecha de elaboración y reduciendo un poco más la imagen se proporciona toda la información identificativa del sector que haya introducido el usuario una tabla con el nivel de riesgo de incendio alcanzado por el sector de incendios en este caso un riesgo grave se proporciona información en un traje redundante y a continuación se proporciona un detalle de todos los parámetros que ha introducido el usuario para el peligro potencial y después de esto los del nivel de protección global una vez que se han detallado todos se entra ya directamente lo que es el análisis de la información en este gráfico se muestra directamente lo que sería el resultado del cálculo como pueden ver como el peligro supera la protección el nivel de riesgo de incendio este del 1 realmente el 282 lo cual nos quiere decir que es peligroso se aporta un comentario orientativo de cara al usuario para que le pueda servir de información adicional en las páginas siguientes se hace un análisis de el peligro potencial primeramente proporcionando información detallada de cada uno de los parámetros principales comentarios adicionales y se llama la atención del usuario sobre aquellos parámetros que ha introducido y que son especialmente si no preocupantes si relevantes para que tengan en consideración lo que ha hecho una vez se han pasado todos los parámetros relevantes se entra en lo que sería el análisis del nivel de protección del sector de incendios se realiza el mismo tipo de análisis el mismo tipo de gráficos se aportan comentarios sobre los parámetros principales y también detalles de los parámetros secundarios más relevantes y una última hoja que nos permite que se aportan unas limitaciones y condiciones legales de los informes muy bien cerramos esta pantalla y volvemos a la anterior si yo quise hacer el informe definitivo rápidamente me lo dice tendría que proporcionarle un identificador en este caso podemos ponerle uno cualquiera y me lo genera directamente me aparece un mensaje que viene relacionado con una cosa que les comenté a priori que es que el proyecto no tiene ningún consultante asignado que quiere decir que yo no había designado ninguna persona externa que pudiese revisar la información que yo he generado es una información adicional si tuviese algún consultante se lo mostraré me aparecería aquí la información detallada podemos ver el informe que hemos generado que se guardan los servidores del COIM y como pueden ver es idéntico que anteriormente solo que ya me aparece el identificador exclusivo de este documento también aparece en la parte inferior y esta información está disponible solamente para todos los usuarios de la entidad y para aquellas personas que haya autorizado bien puedo borrarlo en todo momento aunque simplemente no es recomendable y ahora les voy a mostrar lo que verían ustedes en el modo de pruebas previamente saldré de aquí y entrar igual no se ríen mucho por el usuario bien como pueden ver esto es prácticamente igual con la diferencia de que a la hora de hacer informes solo se me presenta la opción de buscar si doy a buscar veré aquellos informes que ya existen pero yo no podré crearlos son todos informes por ejemplo el que ya he creado sin embargo si busco por ejemplo un sector cualquiera de estos de aquí son sectores que ha creado precisamente este usuario el usuario Filemon y abro este sector de aquí como pueden ver en la parte superior no me aparece ningún botón que me permita crear informes si le diera a buscar que informes tengo me diría que tampoco tengo ninguno sin embargo si fuese algún informe que ya hubiese creado otra persona vamos a ver podría haber este en este caso sí en este caso ya en este proyecto prueba control había creado controladores en este caso Iván Lorenzo y pruebas a 100 y el informe yo ya entré previamente y lo validé de esta manera con este informe validado ya podría presentarlo ante la administración y digamos que el técnico municipal como sabe que ese informe es el que mismo ha validado obtendría un respaldo y le sería más sencillo digamos que conceder la licencia en este caso saldremos de aquí en la opción porque básicamente es lo mismo que les he explicado anteriormente y continuaremos con la presentación ¿se me veía acá? sí ¿sí? que bueno que sí que dure bien de acuerdo toda la información que he comentado sobre la presentación la pueden encontrar en esta dirección de aquí meredicte.coim.es y la información sobre el curso básico la pueden encontrar en este enlace como les he comentado todo esto lo colgaré y podrán bajarse desde internet y ahora mismo cuestiones aquellas que me quieran plantear mi compañera les podrá proporcionar tienes que y ya está conmigo